Mónica Bellucci ha vuelto a demostrar que a sus 48 años mantiene una figura espléndida. La modelo se ha convertido en la protagonista de Vanity Fair y es que aparece en la portada de este mes. En la bañera enseña por qué es el último gran mito erótico. Muy sensual y atractiva, la modelo ha respondido a todo tipo de preguntas referidas con su vida. Bellucci ha confesado que viene de una familia muy estable de una ciudad pequeña y que se sentía muy segura de joven, aunque señala que tenía una vida muy aburrida. Por ello reconoce que le encanta hacerse mayor. En cuanto a su marido, el actor Vicent Cassel, Mónica demuestra que está muy enamorada de él. Llevan juntos 18 años y tienen dos hijas en común. Bellucci afirma que no hablan mucho sobre sus papeles y que cada uno tiene sus propios amigos. Además señala que Vincent es un excelente padre. Muchos la consideran la heredera de Sofía Loren y es que desde que dejó su carrera de modelo ha consolidado su trabajo en el mundo del cine. No es solo belleza lo que demuestra Mónica delante de la cámara. Su saber estar y seguridad también aparecen reflejados en las imágenes. Una mujer que ama a las mujeres y que cree que son más interesantes que los hombres. Y es que ella puede servir de ejemplo.